Ahorita no nos han, también nos estamos preparando, tenemos varios meses preparándonos en el tema de las fiestas del sol con un protocolo totalmente distinto, novedoso, apegado a las reglas de salud, a los protocolos de salud. En ese sentido no tenemos ningún problema, van a ser fiestas del sol distintas, totalmente desde el cuidado que se tenga en el ingreso con los niños, con los juegos. O sea, va a estar, de veras, fue muy novedoso, la Secretaría de Salud lo aprobó, estuvo muy consciente, acuérdense que van a tener que mostrar que están vacunados, que tienen las dos vacunas, los que ingresen ahí a las fiestas del sol. Entonces, eso también dice mucho, de que persona que no esté vacunada, que tenga sus dos vacunas, no va a poder ingresar. Inclusive la gente que vaya a Estados Unidos va a ser el mismo protocolo, va a ser el mismo cuidado que tengamos de que ya tengan sus dos vacunas.